Música Cuando me mostró una flauta traversa que la tocaba y empezó a tocar y me di cuenta que tenía mucho talento, que realmente sabía y ya tenía bastante idea sobre eso. Música Así fue el inicio de Omar Javier Arevalo Lobo en la música. A sus 27 años, desde los primeros de su existencia expresó su gusto por la música, acudiendo a uno de los maestros más destacados de Ocaña, Crisanto Rangel, quien le empezó a enseñar las primeras notas abriéndole la puerta a su primera agrupación musical. Y de una vez conformé un grupo con él de música andina colombiana y tocábamos instrumental en las actividades del colegio, hacíamos instrumentales, la gente le agradaba mucho porque admiraba mucho al estudiante, que tocaba muy bien la flauta, le sonaba muy bonito y sobre todo muy pulcro y muy fino para ejecutar las notas musicales. Música El joven Omar Javier se empezó a ganar un puesto entre los músicos destacados debido a sus muestras de superación. Desde entonces siguió sus estudios, al tiempo que marcaba su vida con el compás de las notas musicales, haciendo parte de otras agrupaciones destacadas. Música Pero después siguió él tocando con nosotros, con los diferentes grupos que yo he conformado, grupo de misas, el trío, Armonía 3. Precisamente ayer que teníamos el desfile de los genitores, él siempre nos acompañaba todos los años, ya habíamos hablado con él y lógicamente iba a salir con el grupo. Música En muchas oportunidades pasó por las cámaras del canal comunitario TV San Jorge, entre estas, haciendo parte del grupo Amadeus, ganador del primer concurso de música decembrina. Música Familiares, amigos y por supuesto músicos de esta tierra y la región, le brindaron un homenaje a Omar Javier por su aporte a la cultura local. Música 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 Música